¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a mostrar una falla que presentaba esta GN Suzuki Llegó apagada y les voy a mostrar la falla que presentaba, por qué llegó apagada y cómo lo solucioné Esta moto llegó con el problema de que no tenía chispas Como pueden ver acá tengo la moto totalmente desarmada No tenía nada de chispas Y procedí a hacerle unas pruebas Y diagnosticando me di cuenta que era la pulsora Como pueden ver acá tengo la coronilla vieja Que ya la reemplacé, le reemplacé la pulsora que estaba dañada ¿Cómo me di cuenta de eso? Haciendo las siguientes pruebas Tienes que tener a la mano un multímetro Y proceder a colocarlo en la escala de 2000 ohmios Para hacerle la prueba de resistencia a lo que es la bobina pulsora Vamos a proceder a hacerle la prueba Una vez tengamos el multímetro en 2000 ohmios Vamos a proceder a hacer lo siguiente Vamos a proceder a medirle resistencia a la pulsora Para verificar si está buena Que no esté el circuito abierto internamente Vamos a proceder, colocamos en el cable azul Esta moto Suzuki Colocamos la punta positiva del multímetro Y la otra punta la colocamos en el verde Que sería el tierra de la pulsora Vamos a proceder a colocarlo Y a verificar que resistencia nos está dando Como pueden ver nos está marcando una resistencia de 307 ohmios Eso ya se debe porque esta pulsora ya como les dije Ya la cambié pero así es que se hace la prueba Le probamos resistencia Una vez le hayamos probado resistencia Si no nos marca resistencia O si igualmente nos marca Tenemos que hacerle la siguiente prueba Que sería con un, como pueden ver acá Con un diodo LED Para probar lo que sería Si está dando destello de luz Para saber si ella está mandando el voltaje Que necesita el TSI Esta moto como pueden ver Esta moto GN 125 Suzuki Trabaja con TSI Es un sistema transistorizado Ojo con eso Es muy diferente a lo que es un CDI Y ahorita le voy a explicar Cómo trabaja un TSI de eso Para probarla Cogemos el Diodo LED Y procedemos a Ponerlo acá Ponemos el switch Procedemos a darle Arranque Como pueden ver Como pueden ver Ahí nos estaba dando destello Hubo un pequeño percance acá Como pueden ver Ahí hicieron los destellos Entonces así probamos Y salimos de la duda De que la pulsadora Este en buenas condiciones La otra cosa Que tenemos que probar En una moto de esta Es lo siguiente Tenemos que verificar Que acá en el CDI Este llegando la alimentación La alimentación de este CDI En moto Suzuki Este cable anaranjado Con la raya blanca Es la alimentación Que en el momento Que abres el switch Que abres acá el switch Y está accionado el run Como pueden ver Abajo Tiene que llegar Una alimentación De 12 voltios Por acá Lo segundo Que tienen que ver Es que Este cable azul Que es de la pulsora Tenga buena continuidad Con lo que es El cable de acabado De la bobina Y que tenga Su entrada de tierra Como les estaba explicando Hace rato Este es un TCI Un sistema transitorizado Como pueden ver acá La bobina de alta Si se fijan La bobina de alta Trabaja Con dos cables Un positivo Que es cuando abres el switch Y accionas el run Le llega positivo acá Y le llega positivo acá El CDI Como pueden ver Es el mismo cable anaranjado Con raya blanca Por acá Tiene que llegarle positivo Y por acá Por este blanco Tiene que llegar Un pulso Negativo Que manda El TCI Ya que es un sistema Totalmente transistorizado Y lo que tiene que llegar Por acá Es un pulso negativo Para que pueda cerrar Un circuito En esta bobina Y pueda iniciar Lo que es La chispa Yo ahorita voy a proceder A probar Cómo trabaja El TCI Y cómo saber Si el TCI Está mandando Los pulsos negativos A la bobina de alta Y así salir de duda De que tanto Como la bobina Y como el TCI Se encuentran En buenas condiciones Y que el problema Sea la pulsora Bueno amigos Como pueden ver Acá vamos a proceder Como les había dicho A probarle Los pulsos negativos Que llegan acá En la bobina De alta Ya que como les decía Esta bobina Trabaja Con un positivo Directamente Abierto el switch De la batería Que alimenta Esta bobina Esta bobina Es un embobinado Que ella cierra Un circuito Cuando el transistor Del TCI Le manda un pulso negativo Ella cierra Un circuito Internamente Cuando se le llega El pulso negativo Por este blanco Como pueden ver Es el mismo blanco Que está acá Este mismo cable blanco De TCI Ojo con eso Esto no es un CDI TCI Un sistema transitorizado Es uno de los sistemas Transitorizados Más sencillos Que podemos encontrar En las motocicletas Ya que existen Otros tipos de TCI Tal como lo que traen Las apaches De la marca TBR TBS Perdón Y son unos TCI Que son como una eco Traen bastante cable Entonces son más Complicados que estos Estos son uno de los Más sencillos que hay Para poderlo entender Y poder Lo que es diagnosticar Es uno de los más sencillos Bueno amigos Vamos a proceder A probarle el pulso negativo Para eso tenemos que tener Una punta lógica En otro video Les estaré mostrando Como fabricar Una punta lógica de esta En este momento Esta punta lógica Está dañada No se que le paso Tenía yo tiempo Que no la utilizaba Y ahorita la fui a utilizar Y me di cuenta Que no funcionaba Pero hay otra manera De como probarle Los pulsos negativos Ya voy a proceder Tenemos que tomar en cuenta Un bombillo LED Lo colocamos El bombillo LED Uno de los extremos A tierra Y el positivo Uno de los extremos A positivo Y el otro Extremo A tierra La tierra La va a hacer El pulso negativo Que le va a enviar Acá Lo que es El transistor Vamos a proceder A prender la motocicleta Como pueden ver Los detalles Que le está dando El transistor Vamos a volver a apagar Ahí se apaga Y Vuelven a llegar Los pulsos negativos En el momento En el momento Que el transistor De este TSI Le manda la señal A la bobina de alta Cierra un circuito Y inicia Lo que es la chispa Acá en la bobina Si ya sabe Cómo diagnosticar Un Un sistema De esto Que sea por TSI Como le explico Este es una GN Suzuki 125 Es uno de los sistemas Transitorizados Más sencillos Que hay Ya que cuenta Con poco cable Y hay unos TSI Que tienen Bastante cables Como le estaba comentando Lo de las apaches Esas motos De la marca India TBS Tienen Full cables Y son más complejos Para diagnosticarlo Quería decir Y comentarle Que Se viene por ahí Un curso De Gratuitamente Lo único que voy a pedir Es que me apoye En mis redes sociales En mi canal de YouTube Le voy a regalar Un curso De mecánica De Perdón De electricidad De estas motos Suzuki Y voy a regalarle Un curso También De lo que es Motos De electricidad China Que es una electricidad Básica Pero lo único Que pido Es que me apoyen En mis redes sociales Compartan Denle like Y se suscriban A mi canal de YouTube Los que estén interesados Ya saben Como pueden ver acá Ya estoy preparando Para darle el curso Acá tengo los mandos Tengo el sistema eléctrico De motos China Me voy a enseñar Lo que es Voltaje Amperaje Como medir resistencia Que es una resistencia Voy a mostrarle Código de colores Y función Que hace cada cable De sistema eléctrico De motos China También lo voy a mostrar De motos Suzuki Código de colores Que función Hace cada color De cable Y como trabaja Un sistema eléctrico De estos De estas motos Suzuki Como le digo Apóyeme Denle like Compartan Suscríbase a mi canal De YouTube Y solamente Lo único que le pido Es eso Bueno amigos Si te gustó este video Espero que te haya quedado La enseñanza Y más que la enseñanza Que te haya gustado Gracias Gracias